Traje diferentes cortes para que probemos de todo un poco Ok, ok Una suavita de la parte del lomo Tenemos una parte de atrás de la cola, unas puntitas Tenemos una con hueso Dos tipos de chorizo, así que vamos a comer de lo rico Infaltable entonces, chorizo, una punta de ese Pero este es el de... Este es criollito Este es el bueno para la memoria Este es precocido, correcto Este es el del super, digamos Exactamente, precocido, marcas que no vamos a decir, pero sí Ya, costillita y... Lomo y una puntita de ese Vamos pues Vamos a ir por el juego Primero para ver la temperatura del juego Eso quiero aprender bien yo Pongo los carbones, los dispersos, digamos Hasta que no encienda por completo tu carbón No lo puedes dispersar Porque no vas a lograr tener la temperatura adecuada Esparcimos cuando todo el carbón esté completamente blanco Buscamos una temperatura adecuada En el caso de estas parrillas Sin caray, digamos, canocito Claro, canocito Ya, en caso de estas parrillas Tener mucho cuidado con la temperatura Si la parrilla no estuviera bien limpia En la parte de abajo Se nos va a arder Tenemos llama Y se nos va a negrear la carne Hay que limpiar Ahora, hay un poquito ahí Ya, dime ¿Por qué ha visto que hay gente que limpia con la grasa misma? Hay otro que limpia con limones Hay otro que limpian con aceite No hay una forma exacta de limpiar la parrilla Hay diferentes formas y todas las funcionan Simplemente ya sea detergente o algo Y darle una buena pasada antes Y darle todo lo negro Algo muy importante, sí Darle una limpieza a la parte de abajo también No simplemente a la parte de arriba Se acumula la grasa Y eso lo que hace es que se nos arda la parrilla ¿Qué hace? Tratar de echarle agua Y es el peor error Eso va a flamear Y es peligroso quemar Carne con ceniza En el caso de estas parrillas Siempre es el estilo argentina Porque son fijas Tenemos 20 centímetros Y hay que ir alimentando Si podemos Uno O tenemos en un solo lado el carbón Y vamos alimentando poco a poco No prendemos el 100% de la parrilla O otro Tenemos un juego aparte Con la ayuda de una palita Vamos a aumentar Porque si no No vamos a poder Porque no tenemos para suspender Y para bajar Es fijo Ah, ya Entonces hay que controlar Está caliente Sí, está demasiado caliente Ahorita esparcimos un poquito más Y buscamos una temperatura adecuada En el caso de las parrillas Tenemos 3 ¿Pero deja al ojo La medida de la temperatura O cómo lo mido yo? Por decir una forma adecuada Es que tu mano aguante hasta 10 Si es que no aguanta Está muy fuerte Está fuerte Esparcimos un poquito No va a ir bajando la temperatura Aguanta hasta 3 Tenemos unas partes Donde tenemos Por ejemplo Acá lo tengo más fuerte Y allá un poco menos Tengo más carbón acá Y menos allá Ah, verdad, ¿no? Y aquí está más caliente Acá menos Aquí menos, correcto Yo tengo que empezar a moverlo Empezamos a mover Y buscar la temperatura De acuerdo al corte Que vamos a poner En cuestión de De carne sin hueso Apresuramos más En carne con hueso Damos una cocción lenta En caso de los chorizos Igual lo mismo Donde hay menos temperaturas Claro Lo que son A lo menos que vienen criollos No podemos mover la temperatura Se nos cocina por dentro Si lo asentamos Se nos revienta la tripa Y pues Deshacemos No ¿Es momento ahorita Para colocar o todavía? Vamos a ir colocando La que tenemos con hueso La con hueso Te quiero comentar un poquito Respecto a las parrillas Tenemos tres tipos de parrillas Esta que viene Acero inoxidable Por completo Correcto La otra Que viene Forrada en acero Es angular Fierro De acero Y es forrada Simplemente Y tenemos la que Es solamente fierro En cuestión de esta Tenemos que tener Mucho cuidado Con la temperatura Porque Es menos conductor de calor Al llenar mucho Nuestra parrilla Baja la temperatura Y hace que la carne Se sancoche No se si se dijo Va a sudar demasiado Bota su jugo Y ahí se va cocinando En la misma Si no tenemos una caída La ideal es la de fierrito Nomás Fierrito O la recomiendo El estilo argentino Que es simplemente Fierro redondo Y es hasta más fácil Y no se acumula Mucho Esta es a la que hace Fierro de construcción Correcto Fierro liso Los criollitos Mejora entonces Vamos por acá Vamos colocando Los huesitos Porque yo ya Ya me ahumeo Vamos a ir poniendo Mira lo que tengo Es una costillita De primer corte La parte del hueso Siempre La parte del hueso Hacia abajo En la parte Más caliente De la parrilla Entonces No menos caliente La parte de acá Que pasa El hueso es conductor De calor Y hace que primero Llegue la temperatura Al hueso Cocínelo alrededor Y por el otro lado Damos simplemente La cocción del hueso 70% Y 30% Del otro lado Bueno Va a ser el conductor Otra cosa Otra cosa que vamos a ir colocando Es los chorizos Criollos Alejadito A veces Sunchan con palitos Para hacer esa opción De agarrar y tenerlo Lo recomiendo siempre En los chorizos Precocidos No en esto Porque Lo rico está En los tocinos En todo lo que tiene adentro Así que Que vamos a hacer Al suncharlo Pinchamos Se va a salir el jugo Se va a salir lo rico Simplemente ponemos lejito Se dice que el chorizo El pollo Y el pescado Es lo único Que se pone A parrilla más fría Para que no se prenda Y para poder recorrer Ponemos alejado Y luego recorremos Alejadito Para que vaya cocinándose Lentamente Si yo coloco esto acá Ahorita mismo Se quema Se revienta la tripa Lo arruino Pasa lo mismo con el pescado Si yo lo pongo acá Se nos va a prender Por completo Lo mismo en el pollo No lo desprendemos Hueso Chorizo Pollito Baja temperatura Correcto Y este Este también Ahí es baja temperatura Lo más alejadito posible Porque esto es súper rápido Siempre los chorizo Este ya es precocido Lo vamos a poner muy alejado Y luego lo aceleramos Porque esto ya es precocido Y no necesita Siempre lo recomiendo Ponerlo Ese es el primero Que va a ir saliendo Para que vayan picando La primera picada Que vamos a ir haciendo Ok, ok, ok Ya Ahí vamos adelantando Un poquito Por este otro lado Por este otro lado Mira Chichi Tengo una punta de ese Ya En este caso La tengo un poquito Con la parte de la cuadrada Ya No le quito la grasa Ni nada Es demasiado grande Luego ya te voy a ir explicando La forma de cortar Cómo sellar en la parrilla Ya A partir Me presta el cuchillo por favor A partir de esta parte Para allá de la tercera vena Ya Me tiende a ser un poquito Ah ya Más dura Esto es más Ah si eso sabía Más hacia la punta Es un poco Bueno Es mucho más blando Ya Ok Normalmente la gente Que es lo que hace La tiene así Y empieza a hacerle corte de mariposas Que no es la forma adecuada Uno Porque los hilos No va a quedar al revés No va a pasar la temperatura Y cuando nosotros estemos comiendo Vamos a jalar en el mismo sentido Y duro Duro completamente Lo vamos a sacar la parte Y vamos a enseñar otra forma de cocinar En este caso Como una ternerita Ya No está tan dura la parte de la cuadrada Vamos a buscar la forma adecuada Para cocinarlo Y pues La vamos a picar todita Y ni se van a dar cuenta aquí ¿Qué pusiste los chorizos? Ya puse los chorizos Ambos chorizos Los criollos Y los precocidos Y la costillita De primer corte también Que ya Lo hemos puesto al lado izquierdo Porque tengo una temperatura Más baja Hacia más alta Y una cocción más prolongada ¿No? Claro Como va a ser algo con hueso Le vamos a dar mucho más tiempo Ya Tengo por acá una picañita Una punta de ese Ya Me dieron un poquito más de cuadrada En este caso Ya Lo que yo siempre recomiendo En este En este momento Es quitarle siempre Ah, le quitas la grasita Le quito la fascia En realidad Ya Las carnes tienen dos tipos de fascia Una que es interna Y otra que es externa Algunos cortes tienen interna y externa Otras como esta Solo en la parte de afuera Sería la externa Para que no se te coja Al momento de colocarla a la parrilla ¿No? En cuestiones de carnes Que van a ser para larga cocción Las recomiendo no quitarla Ya Conserva el jugo Conserva los sabores Son cocciones altas Ya Así que la temperatura Va a llegar simplemente En cocciones rápidas Se la quitamos Porque hace que la temperatura No pase Ya Como vamos a darle Temperatura alta No pase Acá vas a separar La cuadrada de la De la punta De la punta ese Ya Simplemente Vamos a hacer con Vamos a cortar Buscar la venita primero ¿No? Sí Buscamos la tercera vena Y desde la tercera vena La quitamos ¿Ya? Ahí está Voy quitando un poquito La fascia Mira Ya quite eso Que normalmente la ocupan Para limpiar la parrilla Ahí está Ya estamos sin la fascia Entonces Esto no deja pasar La temperatura En cuestión de polleritas De otros cortes Que van a hacer al horno De larga cocción A la cruz Recomiendo Tercera vena Y ahí la cortamos Mira Simplemente En el problema De esta parte Te voy a comentar Tenemos la cuadrada ¿Ya? A veces la ponen Y hacen ¿Qué hacen? Esta operación ¿Se la filetean? La filetean Y la cortan mariposa Como dicen Agarran O un solo corte Claro Como un bife Ya Y ponen a la parrilla O simplemente El carnicero Donde van a comprar Hacen esta operación Si podemos mostrar la cámara Vamos a ver Las diferencias De los cortes Tenemos la R Ya mira Ya mira Esa de allá Mira Ya Ahí está Mira La diferencia Les voy a enseñar Cómo en realidad Deben cortar una carne Para poner la parrilla Mira Esta operación Hace cortando De la cuadrada Hacia acá Mira Los hilos Nos quedan Echados al revés ¿Qué va a pasar? Que cuando mordamos Vamos a jalar En el mismo sentido Así que no vamos Sin embargo Este es el corte Adecuado para una parrilla Y otro Que a este No le va a pasar la cocción Ok En este caso Entra la cocción Ya Como ven por ahí Y simplemente Al morder Va a ser más fácil Para que desprenda Ya Así que El corte de la cuadrada Vamos a hacer Este corte Que es el adecuado No es el mariposa Que normalmente lo hacen O hacen un corte Y lo tiran a la parrilla Todo el tiempo Lo hicimos mal Miren el fresco Ya Ya Vamos a poner Esta picañita Vámonos por la parrilla Vaya La grasita No se la quito ¿No? Ya en casa desea Quitársela la grasa Que me la mande Que es lo más rico Pablo Ponela Hay dos tipos De forma que colocan Algunas personas Colocan el otro lado En mi caso Yo no recomiendo Porque estaríamos quemando Lo rico de la carne Otro que deshace la grasa Pasa a la fascia Que tenemos en el otro lado Lo va a encoger Se desprende la grasa Del otro lado Pues no Pringamos con aceite Y la viva la llama Encima ¿No? Correcto No, aparte que Lo ponen de este lado Se olvidan Quemamos esa grasa Y eso es lo rico Y la costumbre de la picaña Simplemente luego Vamos a sellar el otro lado Vemos la forma adecuada Y pues empezamos a picar Ahorita vamos a echar Un tipichi Ya estamos listos Salieron las costillas Salieron Salieron la punta de ese Salió todo La rica carne Chichi Quiero hacer la invitación Que no se olviden Sábado y domingo Estamos en Porongo City Porongo El versus El frente a frente Llega desde Trinidad Mi amigo Calimán Asador Y ya está listo